Hola chicos, acá nos encontramos en un nuevo vídeo para ver cómo calcular números faltantes en rectas numéricas a diferente escala como son estas dos, ahora vamos a ver bien por qué bien, primero, ¿qué tenemos que saber? que las rectas numéricas se dibujan haciendo marquitas a igual distanza como ven acá, todas estas marquitas están graficadas cada un centímetro, todos a la misma distancia recuerden que cuando graficamos todas estas marcas tienen que estar a la misma instancia porque esto va de la mano de que la distancia entre cada marquita tiene que ser la misma como nosotros sabemos cuando graficamos, supónganse, voy a hacer una pequeña recta numérica acá cuando nosotros graficamos, además de que la distancia entre cada marca es la misma los valores entre cada recta también tienen que ser la misma porque yo por ejemplo puedo ir de a uno en uno como lo es en este caso, que voy de a un número pero yo también puedo graficar otra recta que también es válida y puedo ir cada dos numeritos, supónganse voy a hacer las marcas cada medio centímetro todas, recuerden que todas tienen que estar a la misma distancia y los números también yo por ejemplo puedo ir de a dos números 2, 4, 6, 8, 10 y esto también es válido porque la distancia entre cada marca es la misma y el número entre cada marca es la misma voy de a dos en dos o también la puedo dibujar vamos a hacerla acá arriba también esto yo puedo hacer una recta numérica que vaya en tres en tres por ejemplo 1, 3, 6, 9, 12 yo voy de a tres numeritos entonces todas estas rectas son válidas ¿por qué? porque la distancia entre cada marca es la misma así que ¿qué tenemos que saber de recta numérica? que la distancia entre cada marca tiene que ser la misma y además los números entre cada marca también tiene que ser la misma por ejemplo, esta va cada dos números cada un número o cada tres números pero siempre se respeta la misma distancia supónganse yo no puedo supónganse, vamos a hacer esto para que vean lo que no se puede hacer supónganse si yo acá pongo un 1 y acá supónganse voy a poner el 3 ¿cuánto avance acá? dos números porque del 1 a 3 voy cada dos números entonces acá tendría que poner un 5 dos números más pero si yo acá por ejemplo pongo un 8 ¿cuánto avance acá? tres entonces esta recta está mal graficada está mal porque tengo que ir siempre si voy cada dos entonces siempre tengo que ir cada dos si yo acá voy cada tres ya está mal entonces bueno pero para qué me sirvió esta introducción porque yo tengo que saber que la distancia de acá a acá de acá a acá y de acá a acá tiene que ser siempre la misma entonces ¿cómo calculo cada cuánto está yendo? si está yendo cada una unidad si está yendo cada dos si está yendo cada tres ¿cómo calculo eso? entonces primero tomo dos valores de referencia como están acá ¿sí? del cero al quince ¿cuántos números hay? lógicamente nosotros sabemos que del número cero al número quince hay quince números ¿sí? entonces acá hay quince números entonces esos quince números ¿en cuántos lugares está repartido? ¿sí? ¿cuántos lugares? tengo quince números repartidos ¿en cuántos lugares? a ver yo tengo uno dos tres lugares ¿sí? tres marcas ¿sí? uno dos tres lugares entonces esos quince números están repartidos en tres lugares entonces si yo quince números los tengo repartidos en tres lugares porque recuerden que la distancia tiene que ser la misma entonces reparto en igual en igualdad ¿sí? entonces quince dividido tres ¿cuánto me da? cinco ¿sí? entonces ¿qué me quiere decir esto? que la distancia entre cada número son cinco números entonces ¿qué quiere decir? que acá va a estar el cero entonces son cinco lugares acá más otros cinco son diez más otros cinco son efectivamente quince es decir que esta recta está hecha cada cinco numeritos en cinco en cinco ¿sí? ya detecté la escala entonces quince más otros cinco son veinte más otros cinco veinticinco ¿sí? y recuerden que el cero allá allá son los negativos así que vamos a tener cinco negativo más otros cinco son diez negativo y otros cinco quince negativo ¿sí? entonces una vez que yo detecto la escala ya puedo fácilmente saber quién son estos números el que me faltaba acá es el número veinte el que faltaba acá era el número cinco y el que faltaba acá era el menos diez ¿sí? entonces esta escala fue de a cinco números vamos a ver vamos a ver esta escala bien del menos veinte al sesenta ¿cuántos números hay acá? a no perderme ¿sí? porque vamos a ver del sesenta al cero ¿cuántos números tengo? sesenta y del cero al menos veinte tengo veinte números más ¿sí? entonces del menos veinte al cero tengo veinte números y del cero al sesenta tengo sesenta así que en total acá tengo ochenta números ¿sí? a no a no errarla acá ¿sí? porque tengo veinte en negativo más sesenta en positivo son ochenta números en total ¿sí? esos ochenta números ¿en cuántos lugares estuvo repartido? a ver vamos a ver ochenta números ¿para cuántos lugares? uno dos tres cuatro lugares ¿sí? entonces esos ochenta números los tengo que repartir en cuatro lugares a ver cuánto le toco a cada uno son veinte entonces ¿qué quiere decir? que la recta numérica esta está hecha en una escala de cada veinte números entonces menos veinte más veinte números ahora voy a estar en cero ¿sí? porque menos veinte de sumo veinte me da cero cero más otro veinte veinte más otros veinte cuarenta más otros veinte sesenta más otros veinte ochenta ¿sí? y vamos acá restando veinte más veinte son cuarenta negativos menos otros veinte sesenta negativos menos otros veinte ochenta negativos ¿sí? entonces ahora una vez que detecté la escala ya es fácil ¿sí? acá ¿quién va a estar? el ochenta acá el cero y acá el menos sesenta ¿sí? entonces ahí es mucho más fácil lo principal es detectar la escala a la que fue hecha cada recta numérica así que bueno espero que lo hayan podido entender cualquier cosa me pueden consultar saludos